Los saludo. El día de ayer ya me di una vuelta, estoy fascinado con todo el material que traen. Ahorita le voy a ir a dar otra checada. Ayer tuvimos la genial participación de César Martínez con sus Kalashnikov comestibles y demás. Tuvimos a el genial Eduardo Milán, tuvimos aquí a Pura, a David Huerta. Es un gran espacio y agradezco mucho a La Bota, a Calera, Antonio Calera Grobet, y a Melisa de que nos hayan abierto este espacio el día de hoy. Muchas gracias, Antonio. Y ahora, ella se acaba de inscribir y viene a hacer su participación. Ella se llama Valeria Ramos, porque la poesía es de todos. Ruido para Valeria Ramos, por favor. Hola, buenas tardes. El poema que les voy a recitar es muy personal. Es parte de una catarsis. Se llama 3 de abril. Un día de abril, un día cualquiera, para muchos motivos de celebración, quizá aniversario o cumpleaños. Día de recuerdos tristes o alegres, no lo sé. Para mí fue un 3 de abril, día de penumbras, día de muerte, día de vida, de resurrección. Y al final, hoy día de perdón. Inevitablemente, la fecha me hizo recordar. Pero al hacer el recuento de todos estos años, veo todo lo que he podido madurar. Sí, es verdad que la maldad y transgresión fue brutal. Que al principio dolió el alma, pensando que todo acabaría y la ventana media no podría. Una parte de mí la creí muerta justo allí. Y sin embargo, logré ponerme en pie, luchando y no dejándome vencer. Miles de lágrimas fueron derramadas por mis ojos. 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 Gracias.